Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este cielo Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo se va a ser tan amor, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias!